El Gobierno Regional de Libertad y la ONG Water for People realizaron un merecido reconocimiento a las instituciones educativas de la provincia de Sánchez Carrión que han cumplido su meta, la de incorporar dentro de su currícula la promoción de la gestión del agua y saneamiento. Hoy día estamos premiando con mucha satisfacción a las escuelas que durante este año han incorporado el enfoque ambiental y han mejorado el tema de agua y saneamiento en sus instituciones educativas. Todo este trabajo concluye hoy con una premiación de las escuelas. Se va a entregar la bandera verde a cinco escuelas que han logrado altos puntajes y se va a entregar también a un banderín de escuelas promotoras de la gestión del agua y saneamiento. A las escuelas que han destacado en este tema. Este es un premio que por primera vez la Municipalidad de Gran Chimú está otorgando a las escuelas en el Distrito de Cascas. Otro de los objetivos trazados dentro de este convenio es de mejorar los niveles de salubridad, por ello es que con los resultados obtenidos en esta provincia se espera poder replicarlo en las demás provincias de la región. Culminada la entrega de diplomas y gallardetes a las instituciones ganadoras, se procedió a un desfile con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente, la cual generó la participación de todos los alumnos con diferentes disfraces con material reciclado.